La Administración Departamental de Arauca solicitó al Instituto de Tránsito y Transporte restringir el paso de vehículos pesado en la vía Arauca-Crabonorte para poder realizar mantenimiento en los tramos más críticos de este eje vial. Como hemos visto esta semana, tenemos en la vía Crabonorte tres puntos críticos en el sector de la bendición a Normandía. El día de ayer hemos realizado una visita con el fin de atender esta problemática. Sin embargo, haciendo las acciones a través de maquinaria y material para estos puntos, nos vemos abocados a la necesidad de, de acuerdo a las condiciones climáticas las cuales han sido frecuentes en las lluvias en la vía, de restringir. Solicitarle al Instituto de Tránsito la restricción de peso en el tramo Corocoro-Crabonorte. Toda vez, como todos sabemos, la vía en su mayor parte no tiene pavimento, es una vía inmaterial en algunas partes en afirmado y en otras en solo terrapleno. La vía tiene un tráfico constante de vehículos pesados, doble troques, camiones, que por el régimen de lluvias, el peso hace que los materiales, aunque está, que cuenta este momento la vía, pues sufran deformaciones y se vayan produciendo los, los daños en la estructura existente en la vía. Según el secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, se realizó una reunión con la comunidad y los gremios de Crabonorte el pasado mes de agosto para acordar estos temas. Es de allí que, de acuerdo a una reunión sostenida con la comunidad y gremios en Crabonorte, el 24 de agosto, cuando fuimos con el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, se decidió en ese momento, de manera concertada, no restringir la vía, pero viendo que, a pesar de que se toman acciones y se mejoran puntos críticos, sigue el tráfico de vehículos pesados y se sigue teniendo problemas con los daños recorrentes en la vía, se tomaba la decisión de restringir el tráfico por un lapso en el cual, pues, en este momento podamos habilitar esos puntos críticos y tenga, por lo menos, tránsito los vehículos de pasajeros, los vehículos de ambulancias y los vehículos menores a 6 toneladas. El funcionario manifestó que esta restricción se realiza con el fin de poder habilitar este eje vial del departamento de Arauca lo más pronto posible. Esto con el fin de preservar que haya un tráfico fluido en la vía. Asimismo, vamos a atender los puntos críticos en este momento en el sector de la bendición y Normandía con el fin de mejorar el tránsito en estos tramos que, en este momento, están críticos. Esta semana ya tenemos, estamos coordinando el movimiento de maquinaria para trasladarnos al sitio y generar las acciones correspondientes. Nuestro gobernador siempre ha estado pendiente de la vía y, conforme a ello, las inversiones que se han dado a conocer van encaminadas a pavimento, que es la única forma de que podamos transitar en invierno sin ningún inconveniente. También se utilizarán las maquinarias amarillas con el fin de realizar mantenimiento en algunos tramos de esta carretera que comunica Arauca con Cravo Norte. Las otras acciones van encaminadas a hacer mejoramientos, pero con el uso de la maquinaria amarilla que congecuenta a la gobernación. Las inversiones significativas van encaminadas a pavimento, que es lo único que puede mantener la movilidad de la vía en invierno sin ningún inconveniente. ¿Se restringen los vehículos superiores a 6%? Sí, señor. La restricción será para los vehículos superiores a las 6 toneladas de peso por este eje vial mientras se realiza el respectivo mantenimiento.